Muy buenas tardes amigos que nos siguen a través del perfil de Facebook de Periódico Mi Tierra estamos en el programa de Aria Crítica para analizar esta primera victoria por fin ganó el municipal Grecia fecha siete primeros tres puntos y victoria de cuatro por cero ante el Punta Arenas FC con anotaciones de Johan Bonilla Giancarlo Agüero a los diecinueve Fernando Lesma a los veintisiete y al final del partido Angel Redescoe anota el cuarto el cuatro por cero a favor del municipal Grecia que no son no son solo tres puntos sino que también lo saca del último lugar del torneo de clausura porque Santos perdió ayer y se quedará en cinco y el municipal Grecia llegará a seis y hay que esperar también el partido de mañana entre Sporting y el equipo sancarleño así que Grecia podría llegar por lo menos avanzar los puestos en la tabla de posiciones después de ocho partidos entre torneo de apertura y clausura que tenía sin victoria saludamos a Jorge Esquive de Guevara muy buenas tardes Jorge y buenas tardes Rodolfo y buenas tardes también a los que nos observan ya al otro lado del perfil un saludo para todos en este domingo ventoso aquí en el cantón de Grecia ventoso y muy caliente verdad creo que hay algunos problemas con conexiones de internet que José Antonio estaba conectando y ha tenido problemas que le pareció el juego era una cara muy diferente a lo que habíamos observado en ese ahora y por por fin creo que son tres puntos que inclusive le podrían dejar la permanencia al municipal de Grecia Máxime Cayer pierde el Santos y hoy queda a diez puntos en la tabla acumulada ya del municipal de Grecia creo que es una victoria que le va a arreglar al equipo griego para lo que viene el próximo viernes a las ocho de la noche visita la liga deportiva de la Jualense que es el equipo que mejor está jugando el torneo que ayer gobió el herediano que prácticamente creo que van a destituir a Heiner Segura y un partido duro por eso es la victoria importe pues de liga deportiva la Jualense viene en Guanacasteca un rival directo efectivamente Rodolfo aquí es donde uno se pregunta qué cambió en menos de una semana para haber trabajado circunstancialmente en otra casa y pues se alzara en alto estamos con problemas con el auto y con Vicente bueno aquí estamos de regreso hay problemas hay problemas con el internet bastante serios así que ahora sí estamos conectados Jorge, José, usted me escucha clarísimo Mike ahora sí tenemos a don Antonio Barrantes buenas tardes José creo que Jorge se nos quedó congelado sí Rodolfo sí buenas tardes primero que todo las disculpas del caso ya son cuestiones que se escapan fuera de nuestra de nuestro alcance verdad pero sí este pues aquí estamos para lo que se le pareció el juego José usted que estuvo en el estadio Rodolfo un juego este donde definitivamente la afición lo decía los pocos griegos que fueron verdad bueno fueron más cantidad de griegos esta vez que en comparación a otros partidos asombrados con el vendimiento del equipo aquí no sé si es que cabe decir que toda escoba nueva va muy bien y pues el equipo hoy mostró una una fisonomía diferente a lo que mostró en el resto de partidos definitivamente los jugadores quitan y ponen accionadores sí así es creo que una actitud muy diferente del equipo ahora lo estaba diciendo Jorge Esquivel que el hasta el miércoles perdimos cuatro por tres ante Guadalupe el equipo se dio mal y en tres cuatro días qué cambió del municipal de Grecia a Jorge o a mí a usted se me escucha sí creo que está quedando como el alemán creo que cambió la actitud verdad donde se vio un equipo que hoy disputó todas las pelotas creo que la figura del equipo griego hoy en líneas generales son todos pero la figura del torneo es Alfonso Quezada lo hace muy bien empezando el juego saca un tiro abajo y luego saca este pues un remate en un tiro libre de Kevin Vega este pues de una excelente forma hoy Punta Arenas no metía ninguna creo que empezando el partido Punta Arenas se le vino encima a Grecia pero no supo aprovechar y Grecia pues dejaba esa sensación que en la que creara pues la iba a convertir y pues efectivamente así se dio esta esta situación creo que Grecia pues demostró efectividad en su juego golea que es sumamente necesario que en ese momento queda con un más uno se le aleja diez puntos al Santos y a la espera de lo que ocurre en la tarde entre Guanacaste pero en fin ahí ahí estamos bien Rodolfo ahora el que se quedó fue Rodolfo regresamos a ver este tenemos problemas el viento está perjudicando creo que todas las conexiones de internet acá en el cantón de Grecia ya perdimos a José eh don Jorge bueno al final una buena victoria ¿verdad? el municipal de Grecia excelente victoria y esperada y también muy importante en momentos en que comenzaba uno ya a pensar de que se iba a meter en problemas Rodolfo si creo que la victoria por lo menos bueno cae en un momento justo porque ayer el Santos de Guapiles eh pierde ante Pérez se le dio en casa tres por dos y hoy estaba obligado a ganar hoy creo que hoy era un partido indispensable porque son rivales eh directos si viene en partido para Grecia tendrá que jugar contra eh liga deportiva la cual es el próximo viernes después recibe a Guanacasteca juega con el Zapriza y le falta jugar también con el Cartaginés así que vienen rivales eh duros y hoy en una victoria juegos inclusive y Jorge que le podría dar la permanencia a Grecia eh en la primera división porque ya son diez puntos de diferencia la tabla acumulada por el Santos de Guapiles si si Rodolfo creo que la victoria es es sumamente buena eh ante la necesidad que tiene el equipo del Municipal Grecia una necesidad pues muy muy este muy notada y pues la victoria la victoria es importante ¿verdad? claro está no podemos sinar campanas al viento por un buen partido que hizo el equipo griego porque hay que ver cómo estará el nivel para lo que resta del torneo creo que a estos son los rivales que hay que ganarles aquí es donde duele pues los tres puntos contra el Santos y los tres puntos contra Guadalupe que ya prácticamente pues lo tuvieran sentenciado si analizamos el equipo griego hoy deja una muy buena sensación pero deja la buena sensación en este muchacho Suárez el lateral derecho que lo hace muy bien ¿verdad? y es un jugador que es de la cantera este no viene prestado de otro equipo y que tiene pues la ventaja que te va a sumar minutos si ese es un muchacho de apellido Suárez ¿verdad? correcto si José vamos con los comentarios si vamos a ir con los comentarios Rodolfo aquí tenemos varios dice Erick Arguello lo haría saludos compañeros Julio Madrigal el problema del internet lo tiene Rodolfo bueno ahí se lo están diciendo sí señores usted Erick Arguello muy buen partido Jorge y compañeros que estuvimos en el estadio una cara diferente mostró Grecia efectivamente Ronnie Rodríguez dice el juego de Grecia contra la liga se ve complejo máximo por el gane de ayer de la liga pero esperemos que este gane de Grecia le dé la confianza de sacar un buen resultado contra la liga sigo marcando Rodolfo algo pues que se debemos denumerar que pésimo el arbitraje de este señor Cristian Rodríguez dispara tarjetas a Mansalva ya no es ni la primera vez que lo hace y aquí en Grecia ya lo he hecho la vez anterior y otra vez lo vuelve a hacer creo que es pésimo el arbitraje de este señor de la luchaja en este país se nota que está decadente muy muy decadente y con lo que ocurre con lo del chat y todo eso pues más decadente está sí sí aquí hay otro comentario dice Milagro Sauri ojalá que también cambien los entrenadores de liga menores porque dan lástima ver pérdida tras pérdida correcto ayer jugaron la mayoría bueno los prospectos jugaron contra la liga deportiva la Jolense y tengo entendido que el marcador más positivo de Grecia fue haber perdido 5-0 en buenas categorías de 5 para arriba les metieron casi a todas así que creo que el Municipal Grecia la victoria no borra los problemas y administrativos del Municipal Grecia es importante pero creo que se tienen que tomar decisiones y la asociación tomar decisiones en la parte administrativa pero hoy lo importante es la victoria son tres puntos que lo sacan del último lugar que le dan una ventaja de 10 puntos ante el Santos y ante Guanacasteca que jugará Guadalupe a las 3 de la tarde ¿verdad? José a las 3 el juego contra Guadalupe y no y el equipo Guanacasteca a las 5 Sporting Sporting y Guanacasteca vamos a ver no no bueno pero Guadalupe a las 5 Guadalupe y Guanacasteca a las 5 sí pero sí veo lo que me dijo antes vamos a ver me dice Eddy ponga su comentario Víctor Julio Rettes ese es el nuevo pitualero el árbitro yo creo que hayan más jugadores sin tarjeta que con tarjeta no no y lo peor de todo es que los jugadores de Grecia están comprometidos ¿verdad? el caso de Giancarlo Agüero que lo viene haciendo muy bien este creo que tiene que ser el lanzador de los penales Bernardo esto tiene que ir antes y hoy la que tuvo inclusive el colombiano hasta Rabona hasta Rabona tiró este Yadiveto Hurtado hoy fue me parece que hoy fue uno de los puntos altos del equipo de Municipal de Grecia este colombiano Hurtado sí inclusive la falta de tenemos problemas con Jorge adelante José dice pues sí creo que se nota como busca el penal ¿verdad? el colombiano y el Giveto Hurtado lo hace bien e inclusive Rodolfo hoy vi bien por afuera a Luis Rodríguez ¿verdad? lo vimos muy bien creo que la parte de atrás muy acertada Esteban Ramírez muy bien habitual también lo que tiene Rodríguez Quiroldes a pesar de que Rodríguez Quiroldes es un jugador que tiene muy buen quite pero el problema es a la hora de la entrega ¿verdad? pero eso no le quita a lo buen jugador que es precisamente Quiroldes el pequeñito volante del equipo del Municipal de Grecia Rodolfo alguien que sí nos da calidad y no duda en dar esa calidad pues precisamente es Ajelec y Ajelec Home Center ¿verdad? estamos ubicados en 100 metros al sur y 50 metros al oeste del mercado municipal en Grecia frente a la iglesia de la carpa está Ajelec Home Center hay más comentarios Rodolfo pero ya tomamos a Jorge Stivel otra vez vamos con Jorge adelante bueno efectivamente compañeros y quienes nos siguen realmente el equipo mostró una cara diferente y como decía José Araya para cambiarlo en menos de una semana ¿por qué no se actuaba así con el anterior técnico? se vio un equipo con con aptitud se vio un equipo con deseo de salir con la victoria equipo peleador y pues este contundente en la victoria en el marcador también 4 a 0 realmente contra un municipal o contra un puntarena CPC más bien que es un equipo bien conformado y en el que también el técnico Alexander Vargas tiene situaciones difíciles en los últimos en las últimas semanas también tenía que venir a dar lo suyo incluso una buena cantidad de público lo ha comprado el equipo ha mostrado otra cara en los últimos encuentros pero hoy vinieron de paseo dichosamente a Grecia y muchos de ellos estoy seguro activaron la economía local si una pregunta ¿cómo salió la porque eran mayoría en el estadio y me parece que ya faltando 15 minutos para terminar el partido algunos aficionados empezaron a ir de las ya de las gradas ¿verdad? si había mayoría empezaron con mucha efervescencia y de a poco se fueron ya esfumando creo que Grecia se encargó de enfriarlos completamente yo siento que a Punta Arenas siempre lo afecta algo y es venir a esta cancha y más que superficie natural y es más grande la cancha que la de Lito Pérez y se ve la diferencia creo que Grecia en esta cancha tiene que hacer valer su cancha ¿verdad? a pesar de que la cancha de afuera se ve bien pero yo quisiera estar adentro a ver qué pasa ¿verdad? a ver qué pitos toca señor Jorges Kiberg sí a pesar de que de que no se entrena de que no se entrena hay muy buen punto de vista señor Jorges Kiberg sí a pesar de Jorge ajá sí no entrena ahí pero como usted dice como usted dice la tiene que hacer valer así es así es bueno entonces el próximo viernes el municipal Grecia recibe bueno viaja al estadio Alejandra Monerá Soto líder del campeonato liga deportiva lajualense que volvió ayer a un herediano también que pareciera perdió sangre perdió todo y aquí lo curioso es digamos uno puede criticar al municipal de Grecia de que es un equipo limitado de jugadores en muchas cosas pero lo del herediano sí ya creo que no sé ni cómo cómo decirlo verdad porque el herediano tiene muy buenos jugadores y juega realmente mal es un equipo pasivo para que esté dando estos resultados me parece que si comparamos un equipo con otros que el municipal de Grecia sí es un equipo limitado pero el herediano no y qué mal se vio ayer el herediano y creo que Heiner Segura será el próximo técnico en salir y tengo entendido que Alexander Vargas también del Punta Arenas también el banquillo en las próximas horas la sexta goleada aquí en Grecia nos vamos si hay algo más si Rodolfo y Guanchot no está tampoco muy allá sí voy con unos comentarios dice Emanuel Quesada saludo José desde Nicoya David parece polaco milagro milagro hay que cambiar muchas cosas porque son buenos para cobrar pero no se ve ninguna diferencia me imagino que eso se refiere a ligas menores David Aria Fonseca punto alto José Andrés Rodríguez y Esteban Ramírez en la media cancha recuperaron muchos balones y se dio la salida al ataque Manuel además dice qué diferente se vio Grecia es evidente el cambio de actitud al cambiar del frenador Francisco González el pintor dice estoy asustado que le dieron el desayuno a este equipo Eloy Vargas Ronnie Rodríguez o en qué es o qué en su defecto de la de Teletica a los malodillos bueno y no sabemos si Esteban Barrante jugó bien Grecia saludos esos son parte de los buenos comentarios que nos han llegado el día tratamos de irnos y siguen llegando resaltar a Joven Suárez efectivamente verdad ese muchacho que es que es griego ya lo dijimos así es que pues muy buena la presentación que hizo el Municipal Grecia no este no este pues confiarnos eso sí saludos para Rodrigo García desde Estados Unidos excelente fin de semana la Liga y Grecia golearon Esteban Alvarado ojalá bajen los precios de los de las entradas porque eran puros porteños eso es lo que pasa y los porteños fue los que hoy quisieron ver el estadio con más gente ah sí por supuesto la mayoría de las eran eran porte eran porteños ¿cuántos sabían ustedes entre 30-70 en porte el taje parecía mayor local Punta Arenas sí y eso que no están con la efervescencia como vinieron la vez pasada que era 95-5 hoy mucha gente pues fue al estadio los puntanareneses vinieron como de visita a pasear y pues eso eso se vio eso eso se vio bien eso se vio bueno buena victoria de la Municipal Grecia esperemos que sigan por esa senda creo que son tres puntos José y Jorge que le dan tranquilidad al equipo principalmente por lo que estaba pasando en la tabla acumulada Santos Guadalupe y Guanacasteca le habían bajado la distancia hoy le vuelvo a sumar tres puntos que son días de diferencia volvemos como iniciamos diez puntos como el último lugar acumulada y creo que debe mantenerse así para no entrar en esos problemas en que como esta semana que inclusive le costó el 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 Gabriel Simón y empezó con José que era director de Liga Menores de la Municipal Grecia hoy saca una buena victoria y el próximo viernes visita un duro rival al líder del campeonato Liga Esportiva La Valencia a las ocho de la noche vamos Jorge algo más por cierto Sarchi ganó ah bueno también victoria de Sarchi dos por cero goles de Raúl no es de José Sánchez empezando el encuentro a los siete minutos y a los sesenta y cinco Raúl López es el nuevo líder del grupo A Liga de Ascenso el equipo de José Miguel Cuero allá en Sarchi en Cantón vecino don Jorge José Miguel Cuero Sí Buenas tardes Rolfo Sí Buenas tardes porque tenemos problemas de internet por todos lados así que nos vamos que pasen una feliz tarde y los vemos el bueno mañana el programa detrás de la verdad a las siete de la noche y el viernes después del juego entre Grecia y Liga Esportiva La Valencia salimos con el programa allá que pasen feliz tarde Gracias Gracias.